Buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar impulsado por Negocios UCAP. Hoy estaremos hablando un poco sobre el Omni Channel versus el Omni Shopper y dónde se encuentra el centro de la transformación del espacio físico y digital de retail. Como lo mencionó el profesor Miguel, hoy estaremos o contamos con Carlos Riera, el cual es profesor de la Cátedra de Dirección Estratégica de Marketing para nuestra escuela. Carlos cuenta con más de 18 o casi 20 años, como lo mencionó el profesor, en el diseño, o sea, tiene experiencia en el diseño y ejecución de procesos comerciales relacionados con el desarrollo estratégico de las marcas a través de los distintos canales. Su carrera la ha construido liderando diferentes equipos en importantes empresas de consumo masivo como lo es Plum Rose, Cargill, Kraft, Alpina, Carburi Adams, y actualmente se desarrolla como gerente de cuentas claves para Diallo Venezuela. Sin más nada que agregar, le doy la bienvenida a todos y les agradezco el tiempo al profesor Carlos. Y bueno, les comento que cualquier duda o inquietud que tengan lo pueden dejar en el buzón de mensajes de esta sala y al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Buenísimo. Stephanie, muchas gracias. Gracias, Miguel, por la introducción y sobre todo por propiciar estos espacios, ¿no? O sea, una de las cosas que más me motiva de estar acompañando la escuela desde hace ya casi siete años es justamente esa vocación por llevar el conocimiento más allá y por explorar espacios donde podamos interactuar y conversar. Para mí esto es un espacio de interacción, mi gente. O sea, esto no es necesariamente un delivery solamente de una vía, sino más bien aprovechemos el chat como para interactuar, dejar algunas cosas por allí e ir generando reflexiones entre todos, ¿no? Al final de cuentas, el conocimiento no se construye en una sola vía, se construye más bien interactuando, ¿no? Y la verdad es que parte de lo que sucede en medio de las circunstancias es que estamos como un espacio más de introspección, de explorar y de encontrar algunas soluciones a las cosas que nos han venido dando vueltas en la cabeza probablemente durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que una de las cosas que me ha pasado a mí, que justamente por esta lámina es que se las quería compartir, es esos ejemplos que de alguna forma vienen a la mente cuando empiezas a explorar qué ha pasado en el mundo cuando han existido periodos de este blackout informativo, comunicacional, de todas las vías, de inclusive poder salir a hacer tus cosas, ¿no? Y las manzanas finalmente son una inspiración de cuarentena, porque si nosotros simbolizamos un poco lo que tiene que ver con el conocimiento, muy probablemente la manzana sea uno de los primeros alimentos lúdicos que recordamos, ¿no? O sea, la manzana es el símbolo de Apple, termina siendo también ese elixir por lo desconocido, por lo nuevo, por lo diferente, por lo arriesgado inclusive, y además pues es también ese espacio donde la creatividad musical se ha visto crecer, ¿no? Recuerden que la disquera que inaugura los Beatles se llama Apple Records. Entonces, más allá de todo esa parafernalia alrededor de la manzana y desde los tiempos de Adán y Eva, pues probablemente el ejemplo que más me conecta es el de Isaac Newton, porque Newton en medio de una cuarentena y viendo por la ventana se encuentra con que el espacio de afuera de su hogar representaba un espacio también de descanso y de pensamiento profundo, ¿no? Y es donde viene todo ese mito alrededor de un árbol que contiene evidentemente un manzano, contiene manzana, está cargadito, y él está pensando, digamos, en todas esas cosas que le puedan ayudar a llevar adelante sus teorías, ¿no? Y cuenta la leyenda que le cae una manzana en la cabeza y parte de eso deriva justamente la ley de la gravedad, ¿no? Y la verdad es que tú piensas en eso y te imaginas, bueno, ¿será que hubo un momento eureka en el cual Newton se encontró con la manzana y finalmente tuvo una solución a su problemática? Y la verdad es que muy probablemente no. Pero sí la introspección, sí toda la exploración intelectual que tuvo, sí el espacio de divorciarnos un poco de la dinámica del ambiente y empezar a explorar internamente qué cosas podemos hacer diferentes, lo llevó a él a concluir en su ley de la gravedad, ¿no? Creo que probablemente ahora, siglos después, nos toca a nosotros encontrar nuestras propias inspiraciones y nuestras propias manzanas, encontrar qué es eso que nos inspire y que finalmente podemos llevar adelante para hacer que nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra familia, sea algo mucho más placentero y mejor de lo que está haciendo ahora, ¿no? Y la verdad es que para poder ir evidenciando cómo esos cambios suceden, lo primero que hay que buscar es data, ¿no? Y ojo, no quiero hacer ninguna exploración exhaustiva y además esto es información bastante pública que todos podemos buscar y donde justamente estas empresas que nacen de esos momentos de invención y de creatividad han encontrado maneras en la crisis de generar información. Este es el caso de Google y si ven ahí, ese mapa es sobre Venezuela y los desplazamientos de las personas en función de la conexión, del lugar de conexión donde ejecutan sus búsquedas que hemos tenido durante el periodo de cuarentena comparado con el periodo inicial del año, es decir, enero-febrero contra lo que va en términos de periodo reciente de cuarentena, ¿no? Si se fijan, ahí hay números que pueden sonarnos inclusive hasta dramáticos. Voy a utilizar aquí el laser pointer como para irlo señalando. Si se fijan, pareciera que esta gráfica nos dice en primer lugar que la gente se divierte menos y que el 41% de los desplazamientos se han visto impactados precisamente por la imposibilidad de ir a un restaurante, de ir a una discoteca, de ir a un sitio para compartir con tus amigos, etc. Ahora bien, parte de lo que quisiera empezar a trabajar en el fondo de esta presentación, es decir, bueno, si la gente se desplazó, realmente es que la gente se sumió a un estado de depresión y de interacción nula con el entorno o buscó otros medios, ¿no? Y probablemente vamos a ver cómo esos otros medios empiezan a interactuar y empiezan a sustituir lo que era tradicional, ¿no? Fíjense otro de los casos más impactantes, el caso de supermercados y farmacias, que caen 23% en términos del público que ingresa a esos locales, ¿no? Y la verdad es que muchos de los que trabajamos en el mundo de consumo masivo empezamos a sentir como ese embiste de esa crisis vista por la reducción de tráfico, ¿no? Y a veces, cuando no hay data, empiezan a existir como argumentos un poco livianos, ¿no? En términos de profundidad técnica. Hay gente que en muchos casos, en medio de la situación, decía, bueno, debe ser que a los supermercados les está yendo muy bien, porque en este momento todo el mundo lo que está es comprando comida allí. Imagínense los licoreros que dependen solamente de lo que suceda en supermercados, ¿no? Y la verdad es que la data dura nos empieza a decir, ya va, en función de lo que es la situación normal, hay un impacto y ese impacto, de alguna forma, está haciendo que las personas se desplacen menos. Creo que para nadie es un secreto hablar de delivery, y eso creo que es como que la punta del iceberg y lo que está un poco más abajo, lo importante. Pero si se fijan, estas datas empiezan a decirnos cosas respecto a cambios de comportamiento que no necesariamente tienen que ver solamente con una coyuntura, sino que pueden ser, inclusive, impactos en la cultura y que son los que realmente podemos capitalizar de la mejor manera, ¿no? No les quiero pasar por el resto. Evidentemente, el hogar se ha convertido en un lugar, perdón, donde la gente pasa más tiempo, por lo tanto, es una oportunidad gigantesca. Y estos temas de movilidad, pues, empiezan a decirnos cosas interesantes sobre qué hacer en medio de la crisis y luego de la misma crisis, ¿no? La verdad es que hablar en Venezuela de crisis es tan habitual que finalmente pareciera que el resto del mundo está en crisis y nosotros simplemente es la continuación de ella, ¿no? Pero en el fondo, todos estos cambios se hacen como que recapacitar en función de las capacidades que has venido desarrollando. Ustedes saben que una de las cosas que muy probablemente han sido más vanagloriadas del venezolano es su capacidad de reacción ante las crisis y la forma en que resuelve y ese tema o ese verbo de resolver termina siendo como una de las banderas cuando el venezolano es inmigrante, ¿no? Y la verdad es que tenemos que siempre ver la moneda de las dos vías, ¿no? Y encontrar que probablemente lo que es muy bueno en términos de resolver cosas de corto plazo no lo sea tanto cuando realmente tienes que darle pensamiento estratégico y de alguna forma evidenciar cambios y anticiparte a ello, ¿no? Y la verdad es que parte de la presentación la van a ver mucho más enfocada a cómo nosotros generamos una transformación que nos lleve a hacernos parte de la cultura en lugar de simplemente herramientas que nos ayuden a resolver porque eso la verdad es que cada uno de nosotros lo hemos venido desarrollando con destreza en el tiempo. Entonces, por eso, creo que la gran pregunta que debemos empezar a hacernos es, bueno, en medio de toda esa situación, del diagnóstico que eso nos puede permitir hacer, ¿es realmente una oportunidad o una amenaza para mi negocio? Y nuevamente esto tiene siempre dos lecturas, ¿no? Esas, a lo mejor, y me perdonan el atentado intelectual ante esto, ¿no? Pero matrices como la DOFA que simplemente te dice que hay cosas que son positivas y cosas que son negativas y unas van para un lado y otras van para el otro a lo mejor no son tan útiles, ¿no? Cuando realmente una misma situación tiene parte de implicaciones que pueden ser oportunidades e implicaciones que pueden ser amenazas para tu negocio. Todo depende de cómo cada empresario o emprendedor termine leyéndolas, ¿no? Lo que para mí a lo mejor es una situación de riesgo y donde veo que los supermercados están cerrando y como mi negocio depende mucho de ellos, pues a lo mejor siento pavor y por lo tanto restrinjo la velocidad de mi inversión. A lo mejor otra persona en las mismas condiciones, en la misma categoría, lo que está viendo es la oportunidad de desarrollar un espacio nuevo de interacción con sus clientes. A lo que voy con esto, mi gente, es que finalmente ustedes definan cómo quieren leer la situación. Eso es una decisión personal. El riesgo es una decisión personal. Digamos, siempre hay toda esa parafernalia alrededor de lo que el riesgo y rendimiento proveen desde el punto de vista financiero. Pero al final de cuentas, el rendimiento es una consecuencia, pero el riesgo es una decisión. Y el riesgo es una decisión que tú tomas en el momento que ves una situación y tomas una postura ante ella, ¿no? Entonces, parte de lo que quisiera conversarles es cómo algunos ejemplos nos empiezan a ver, a hablar, perdón, de cómo algunas compañías empiezan a ver el riesgo como una oportunidad y cómo desarrollan algunas estrategias como para cambiar su situación actual. Lo que están viendo en pantalla es un ejemplo que me parece maravilloso. Es extremadamente reciente. Esto es Supermercados Carulla en Colombia y lo lanzaron el 11 de junio. Fíjense que, inclusive, estamos hablando de 11 de junio, tres meses después de que la cuarentena está activa, pero finalmente está llegando una solución para que si la gente no está yendo al supermercado, el supermercado vaya a la gente. Y como ven, es como un food truck de un solo pasillo donde tú entras y, básicamente, puedes tener la compra de víveres de conveniencia que sea necesaria, ¿no? Habrá personas que leen esta estrategia, por llamarla de alguna manera, como algo arriesgado y dices, bueno, pero ¿qué alcance puede tener? Eso seguramente lo pones en unas pocas organizaciones y ya. Pero la verdad es que el cambio cultural no empieza con grandes cosas, empieza con cosas sutiles, ¿no? Y esas cosas sutiles se convierten en movimiento. Lo más importante que quisiera dejarles a través de esta presentación es que más allá de cualquier lectura que hagamos, convirtamos las cosas que hacemos en movimientos reales. Esto que ven allí, básicamente, es como Carulla entendió que si la gente no está yendo a su local, pues ellos tenían las posibilidades de hacer la diferencia y hacerla primero que la competencia y hacerla distinto en la competencia. No es lo mismo un delivery, que lo hablábamos al principio, que por eso les decía que es la punta del iceberg, a llevar a un supermercado, a una urbanización. Piensa el cambio cultural que esto puede significar cuando la gente está, a lo mejor, acostumbrada a hacer un desplazamiento para hacer una compra y después devolverse en una cola de vuelta a su casa y gastando un tiempo significativo. Imagínate este camión que a lo mejor se inspira en el camioncito de verduras que pueden existir en las comunidades, pero que finalmente está llevando a una marca confiable como Carulla a la cercanía con su público objetivo. De eso se trata, al final de cuentas. Parte del contraste que les quería hacer era justamente cómo nosotros entendemos las circunstancias, pero también cómo nosotros vamos identificando alrededor de ellas quién es el que está omnipresente, y al final de cuentas tiene mucho que ver con esa posibilidad de estar donde está el cliente, no necesariamente buscar que el cliente venga a ti. Y por eso, una de las reflexiones más importantes a lo largo de esta crisis es justamente si el responsable de los cambios que puedan estar sucediendo de una forma permanente en nuestro mercado va a ser COVID o va a ser un cambio más bien cultural en las personas. Yo creo mucho más que es un cambio cultural al final de cuentas. Estas oportunidades, y lo hablaba un poquito más temprano con Miguel, tanto desde la perspectiva académica, como desde la perspectiva de negocio, termina siendo un momento en el cual te lanzan a una piscina y no sabes nadar y simplemente tienes que empezar a dar los primeros aleteos. Al final de cuentas, esto es lo que sucedió con el mundo digital en este momento. A lo mejor, no todos estaban preparados desde el punto de vista técnico como para atender el canal digital, pero simplemente era atenderlo o quedarse por fuera la decisión de compra a las personas, eso del lado de negocio. Y en el lado académico, ya que no tenemos el aula de clase habilitada como para poder brindar el servicio al cliente, que en este caso es el estudiante, pues hay que habilitar otros recursos, y no solamente es el aula virtual, es también algunos otros medios de interacción con tus estudiantes que permitan que la relación sea fluida y que el impacto sea el mismo que puedes dar en clase. Entonces, la verdad, este tipo de cosas no atienden necesariamente solo a la coyuntura, sino que la coyuntura te lanza como para que tú realmente demuestres de qué estás hecho y qué tan flexible eres ante las cosas. Y en esos temas de flexibilidad es donde no necesariamente todos hemos sido formados. Y ojo, esto es una crítica también a nuestra forma académica de vender los contenidos. Si tú no enseñas al estudiante necesariamente a tener la flexibilidad de pensamiento para poder no adaptarse, sino más bien promover el cambio, eso es lo que realmente le va a hacer la diferencia a una carrera exitosa versus una que no lo es. Entonces, cómo nosotros nos preparamos para eso depende mucho de cómo nosotros también vamos entendiendo y leyendo las circunstancias. No les estoy diciendo que vean el vaso medio lleno, eso también es otra falacia muy simplista. Vean más bien la oportunidad de llenar el vaso, porque eso es lo que les permite a ustedes evidentemente trazar un camino donde otros puedan seguirles. Por eso justamente es que empezó a elaborar un poco más sobre esto de la omnicanalidad que está tan en boga en el mundo de marketing, que es cómo los canales digamos concebidos de esa manera están de alguna forma siempre presentes alrededor de ese comprador. Y la verdad es que la omnicanalidad como yo la veo a lo mejor no tienen más que ver con el canal que con el mismo shopper, que con el mismo cliente. Al final de cuentas es él el que necesita recursos que lo hagan presente en distintas interacciones y finalmente el que debe estar en el centro de la estrategia no es qué tantos canales de comunicación o de distribución tienes, sino más bien qué tan presente te haces en la vida de las personas. Por eso yo hablo más de ser omni-shopper que ser omnicanal. Omnicanal es facilísimo. La verdad simplemente tienes que abrir tu cuenta de Instagram, probablemente colocar alguna tienda en algún lado y finalmente estar presente en algunas circunstancias donde las personas puedan ir a comprar tus productos. Pero realmente tener un pensamiento omni-shopper es pensar como él y adaptarte a sus realidades y buscar la manera de estar no solamente presente donde tu producto es clave, sino donde la persona está teniendo interacciones muy importantes. Entonces, aquí simplemente una aclaratoria desde el punto de vista de cómo se entiende la omnicanalidad. Por ahí he leído la ovnicanalidad que tiene más que ver con ese platillo volador y la verdad es que la omnicanalidad es una de las cosas que puede ser más fabulosas, ¿no? Porque la palabra omni es una palabra muy presente particularmente en el mundo bíblico. No sé si para ustedes es familiar esa película que es todopoderoso, pero básicamente el todopoderoso o el omnipotente de alguna forma en términos generales religioso es Dios, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la similitud y dices, bueno, ¿cuáles son las características de Dios desde el punto de vista religioso? Pues, evidentemente es una entidad omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿no? Que siempre está, digamos, presente en nuestra cotidianidad, que tiene conciencia de todo el entorno y que además tiene el poder para poder decidir. Cuando yo pienso en esas tres cualidades, yo pienso solamente en una persona en mi mundo profesional y esa persona finalmente es el comprador, una persona que tiene la posibilidad o el poder para decidir, que de alguna forma tiene una conciencia de las alternativas que alrededor puede utilizar para tomar sus decisiones y finalmente es el único que puede estar presente a lo largo de las distintas ocasiones, porque las ocasiones nacen de él mismo, de nuestra interacción con otros y de nuestra forma de entender el mundo. Entonces, en esa misma medida, cuando hablamos de ese omni-shopper, progresivamente hemos ido encontrando cómo ese shopper se vuelve cada vez más experto, vuelve esa persona que finalmente puede decidir en función de la información que tiene y a la vez de ser experto en las cosas que hace, particularmente veamos este caso que está en la imagen en el momento de la compra, pues también, como les decía, cualquier oportunidad tiene su amenaza y la amenaza más grande es el tiempo, el tiempo que utilizan las personas para poder decidir es cada vez más complejo y no necesariamente el tener mucha información lo va a hacer tomar las mejores decisiones porque igual su tiempo va a estar limitado. Por eso, cuando empiecen a pensar ya no en omni-canalidad sino más bien en omni-shopper, van a poder encontrar que ese shopper en lugar de estar omnisciente, omnipresente y finalmente omnipotente, lo que está es omnisaturado, omni-distraído y finalmente omniausente. Es una persona que está donde no quiere estar, que de alguna forma ese entorno de compra no está respondiendo lo que él realmente necesita y quiere sino que más bien está respondiendo a una situación en la cual inclusive la organización de las categorías en función de la capacidad o de la comodidad logística y rentable que puede tener un negocio. Entonces, en la medida que nosotros no ponemos al comprador en el medio, pues tú puedes tener canales por todos lados, puedes abrir tantas tiendas como Amazon al final de cuentas, estar presente en la vida de las personas en función de que simplemente tengan un dispositivo móvil en su mano pero la verdad es que no te vas a hacer realmente parte de su cotidianidad si tú no estás entendiendo realmente lo que esa persona está viviendo en términos de contexto y el contexto depende de la cultura pero también depende del momento y el momento es lo que nos tiene que inspirar a poder mejorarle la calidad de vida a las personas para este instante tal cual. Entonces, fíjense cómo vamos a ir viendo esto. Para mí lo más importante es que esto es un generador de cambios y al final de cuentas el cambio es promovido por las personas que de alguna forma visionamos un camino distinto sobre cómo las cosas hoy operan y ese algo tiene que cambiar pues de alguna forma nos va a ir inspirando a través metodológicamente de algunas herramientas. Esta es una que yo les propongo de hecho los que quisieran explorar un poquito más académicamente en este ámbito del libro de Simon Sinek pues me lo pueden solicitar e inclusive se los puedo compartir de lo que va este libro es que finalmente hay alguien que promueve que las cosas no se definen por lo que se hace sino del por qué son hechas y en este caso a mí me gusta traducir ese why en inglés más que como un por qué porque de alguna forma los por qué saluden mucho hacia el pasado en un para qué que me ubica más hacia el futuro. Entonces, tienes que encontrar primero el para qué de las cosas como para poder explorar realmente qué cosas en consecuencia vas a ir desarrollando con el tiempo. Por eso, lo que les propongo es que justamente esta conversación la llevemos desde el espíritu del para qué y después vamos construyendo un poco más sobre los cómo y sobre los qué que son cosas un poco más evidentes para los negocios. Entonces, en el para qué realmente la primera exploración cuando hay que hablar de canales en particular es explorar cuál es el verdadero propósito o el verdadero negocio del retail porque la verdad es que con el tiempo pareciera haberse desvirtuado muchísimo. El retail finalmente como espíritu como propósito tiene que estar velando por darle la mayor calidad y calidad me refiero a calidad de vida a las personas que son sus clientes, ¿no? Pero cuando tú empiezas a explorar un poco más en lo que ha sido la evolución del retail te encuentras que imágenes como la de la derecha perdonen como la de la izquierda son prácticamente iguales a pesar de que hay 50 años de diferencia entre una y otra. Y esto sucede también con el aula de clase, mi gente. O sea, cuando nosotros vemos nuestras aulas de clase y las aulas en que probablemente nuestros abuelos pudieron recibir también clases académicas pues son básicamente la misma, ¿no? Entonces en el fondo hay entornos que no se están adaptando realmente a una tendencia de alguna forma estable en el tiempo. No están promoviendo culturas sino que simplemente se van adaptando a coyunturas. Si de alguna forma la coyuntura hoy no es tener mermeladas sino tener, no sé, algún tipo de un table diferente que salió al mercado pues simplemente lo sustituyo en el anaquel y se acabó. Pero la verdad la experiencia de compra no ha cambiado, la oferta inclusive en términos generales del establecimiento tampoco y finalmente lo que hay es algunas decoraciones distintas. Mientras tú hagas eso tú eres una persona que está montada sobre lo que hablábamos al principio en ese resolver la crisis, en ese cambiar solamente para adaptarme a las circunstancias y de alguna forma tratar de volver con añoranza a lo que fue el pasado, ¿no? Y la verdad es que ese pasado simplemente está atrás, ¿no? Y ya no necesariamente va a volver y de hecho sería bastante insatisfactorio que volviera, ¿no? Imagínense ustedes que tuviéramos que irnos todos de vuelta a los años 50 donde la gente dice que era muy feliz y la verdad es que en esos años 50 probablemente al encontrarnos sin internet, sin teléfonos celulares ni nada por el estilo muy probablemente vamos a querer volver a este caos del siglo XXI, ¿no? Entonces, a ver, esa añoranza por las cosas pasadas no tiene mucho sentido y al final de cuentas los negocios pues parecieran adaptarse a tratar de renunciar a lo menos posible de la experiencia que en algún momento tuvieron, por eso parte de lo que les quisiera proponer es que nosotros empecemos a enfocar las cosas de una manera diferente y la verdad es que de esos personajes que te hacen reflexionar sobre el pensamiento diferente para mí Jeff Bezos es una referencia, ¿no? Estamos hablando del CEO y evidentemente el fundador de Amazon y donde de alguna forma si tú piensas en Amazon como negocio no necesariamente vas a llegar a la conclusión que es la plataforma tecnológica de internet lo que propició su crecimiento yo lo que creo que propició su crecimiento es la capacidad intelectual de este señor cómo él pensó realmente en ser único y no ser simplemente diferente eso es algo que inclusive en clase mis estudiantes pueden recordar ¿no? porque al final de cuentas el estar enfocado en un competidor en tu entorno etcétera no necesariamente por diferenciarte vas a ser más exitoso él lo que evidenció es cómo yo ser único más bien pensando no en el competidor sino más bien en mi cliente en la persona que usa mis productos en la persona que consume mis productos porque al final de cuentas allí es un espacio donde yo voy a poder dar una propuesta de valor literalmente mucho más efectiva en función de esas necesidades que tiene la persona ¿no? entonces no necesariamente viendo tu entorno viendo a aquel que la está haciendo bien a corto plazo es que tú vas a encontrar las soluciones para tu negocio para los que están en el mundo corporativo de emprendimiento oye no por ver a los delíveres que hay en la calle es que tú vas a sacar una solución delíveres mejor que la de ellos tienes que pensar realmente en lo que las personas están necesitando en el pasado también les hablaba con este ejemplo alrededor del mundo de los bodegones ¿no? que digamos toda esa expansión de oferta de productos internacionales a través de sitios como los bodegones que simplemente lo que venían a traer era una escasa diferenciación entre ellos y simplemente una oferta masiva de Nutella pero sin mayor estrategia si se quiere ¿por qué? porque ninguno de ellos está pensando necesariamente en el comprador o en el cliente sino más bien pensando en la oportunidad que eso les brinda en términos de rentabilizarse a corto plazo si nosotros queremos pensar en la rentabilización a corto plazo en la sostenibilidad de un negocio que vaya mucho más allá de simplemente cumplir el objetivo del mes pues de alguna forma la visión de personas como y esos besos nos pueden servir de mucho más referencia y fíjense que se los digo que probablemente parte de lo que es la transformación del mundo del retail viene por justamente el entender que culturalmente las personas están menos dedicadas a la compra de lo que lo estaban antiguamente ¿no? antes digamos un Walmart un éxito que inclusive estuvo aquí en Venezuela de alguna forma eran experiencias de compra fabulosas para las personas ¿por qué? porque en una gran tarde yo podía invertir muchísimo tiempo en navegar alrededor de unos pasillos y salir lleno de cosas ¿no? la verdad es que ya no tenemos esa gran tarde mi gente ya esa gran tarde quedó en el pasado y por lo tanto seguir añorando que la estructura física del retail que ya tenga una inversión en ella va a ser tan productiva en términos de metros cuadrados como lo fue en el pasado pues es una añoranza inútil creo yo ¿no? por eso la verdad es que esos modelos de transformación como los que estamos viendo allí en las imágenes sobre los cuales las personas pueden hacer un pick up o de alguna forma una entrega directa en su vehículo ya están mucho más inspiradas en ahorrarle a las personas lo que menos tienen que es tiempo no es necesariamente dinero sino tiempo entonces en la medida que nosotros vamos entendiendo ese tipo de cosas nuestros negocios empiezan a transformarse y no simplemente adaptarse a coyunturas no es simplemente habilitar unos motorizados para que lleguen en el producto a la casa de las personas es más bien cómo habilito yo espacios adaptados a una nueva cultura que evidentemente digamos valora muchísimo la rapidez en las transacciones que ejecuta por eso una de las cosas que tenemos que hacer y ahí sí pensando en el retail es cómo hacemos para que nuestro negocio realmente esté omnidisponible es decir que esté todo el tiempo disponible para las personas que sea omniconveniente que realmente las personas les de alguna forma encuentren rápidamente las soluciones para las ocasiones que quiere vivir y por lo tanto en consecuencia seamos omni relevantes es decir que la persona no tenga que explorar sino que más bien ya sea una solución obvia para la persona si se fijan como todos estos argumentos son bastante en términos de propósito pues terminan siendo difíciles de transformar básicamente en acciones clave y a lo que va la metodología de empieza por el porqué es empezar por el porqué pero no quedarte en el porqué es de alguna forma empezar a transformar el resto del círculo dorado que él llama para que tú puedas incorporar los cómos materializar justamente ese propósito que tienes como negocio entonces ¿qué les propongo en ese sentido? para poder irnos moviendo hacia el cómo pues una de las cosas que tenemos que ver es bueno ¿cómo mi negocio puede crecer? lo que ven allí son dos referencias de retailers absolutamente exitosos cada uno en su estilo si vemos el caso de Walmart tal vez su omnipresencia en Estados Unidos es por abrir una tienda en cada pueblo en cada lugar que puede porque al final de cuentas su expansión fue vía tienda física en términos generales en cambio vemos a Amazon que lo que ven punteado allí son las tiendas Amazon Go que son esas tiendas físicas de supermercados que ellos tienen disponibles pero eso no significa que tenga menos posibilidades de éxito que Walmart ellos encontraron a través del canal físico del canal digital perdón la forma de acercarse a las personas 24 horas al día 7 días a la semana pero fíjense la contradicción de esto mientras Walmart empieza por la tienda física y después se transforma hacia el espacio digital y de hecho lo hace muy bien de hecho en muchos casos la experiencia de compra que ustedes lo pueden notar en Walmart puede ser hasta superior que la de Amazon y en cambio Amazon hace todo lo contrario empieza por el mundo digital y se da cuenta que el mundo físico es también igual de relevante y que la interacción con los productos directamente en la persona ocasiona también tickets más grandes ¿no? Entonces si se fijan no es un conflicto entre lo físico y lo digital lo que está en juego es más bien una complementariedad entre lo que el comprador necesita desde el punto de vista físico y lo que necesita desde el punto de vista digital porque ambas cosas al coincidir pues te hacen que tu propuesta de negocio sea mucho más viable ¿no? Entonces en ese mismo sentido en los cómo perdonen que antes que salga este video en los cómo tenemos que empezar a explorar cómo esa inspiración inicial que era estar presente es decir el location 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 es decir la ubicación eso que McDonald's supo hacer también durante mucho tiempo se transforma más bien en cómo yo estoy presente en las ocasiones en las personas y paso del location 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 a location 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 lo que van a ver es un ejemplo de cómo en ese caso Amazon ha entendido esa transformación para acercarse a la ocasión en la ocasión wondering la 즐거zっと Gracias. Nuevamente, mi gente, no es la tecnología el habilitador. Es el pensamiento detrás de la tecnología. Fíjense cómo, a través de esa herramienta tecnológica, el Dash, finalmente lo que hace Amazon es buscar la manera de estar cerca de las ocasiones de las personas. Tú sabes que en la medida del tiempo, tu negocio se ha ido transformando, no necesariamente ser el gran vendedor de todo como lo fue en un principio, sino básicamente, oye, qué lástima que no se escuchó el audio. Entonces, les explico un poco de qué iba el video. Simplemente estaban interactuando, pensando simplemente en cómo organizar la mejor ocasión para recibir a los amigos en la noche. Entonces, básicamente, ¿de qué va esto? De cómo nosotros ayudamos a nuestros compradores también a poder encontrar las soluciones a sus ocasiones. No necesariamente a venderles todo para todo. Ya la gente no hace mercado. Ese verbatim de ir a hacer mercado no es necesariamente el más adecuado para los negocios del futuro. Las personas van a organizar ocasiones. Y esas ocasiones pueden ser, no sé, la merienda de los chamos, puede ser inclusive una cena hermosa como la que estábamos viendo ahí desde el punto de vista de la interacción de las personas y cómo invito y soy un buen anfitrión para las personas que van a mi casa. O sea, al final de cuentas, esa ocasión, ese momento de interacción con otros es lo que realmente representa mi misión como comprador. No necesariamente simplemente buscar todo para todos, ¿no? Entonces, en esa misma medida, en la forma que nosotros vayamos dirigiendo acciones como para darle alternativas, soluciones, simplicidad, inclusive en la toma de decisiones de las personas, vamos a ser mucho más eficientes y también más relevantes para ellos, ¿no? Entonces, esto yo simplemente se los dejo acá en pantalla como para que vayamos simplificándolo. De alguna forma, pasa por el hecho de que coloquemos el comprador de primero. Vamos a entender que más allá de él ir a trasladarse a través de canales, él lo que hace es traducir una serie de expectativas que les podemos llamar yo quiero a través de distintos soluciones que puede encontrar en distintos tipos de negocio, ¿no? Si se fijan allí, probablemente en las cuatro ocasiones nosotros hemos estado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Armar algo en tu casa para ser un buen anfitrión, cuando quieres ir a un lugar para que vean lo exitoso que eres y de alguna forma celebrar con las personas que son parte de ese éxito, o cuando quieres rumbear o simplemente, como ven en la última de las ocasiones, compartir con mis panas porque de alguna forma simplemente el estar juntos es suficiente, ¿no? Si se fijan, no estamos hablando aquí de canales, no estamos hablando de supermercados, discotecas o de restaurantes. Estamos hablando de que esos canales vienen en consecuencia de tener clara una ocasión. Y en la medida que yo empiezo a hablarle a ese comprador en función de la ocasión, finalmente empiezo a trasladar toda esa posibilidad de vivir la experiencia de la mejor manera a través de mis productos y servicios, ¿no? Entonces, en la misma medida que nuestro proceso mental va transformándose, va a ponerse más omni-shopper, es decir, más en los zapatos del comprador, empieza también a transformar la forma en que tú diagramas a tu propio negocio y en la forma en que tiendes a tu propia categoría, ¿no? Entonces, grandes mensajes aquí en el cómo, bueno, finalmente tengo que monetizar este tipo de cosas, ¿no? Tradicionalmente, el modelo de monetizar a nuestros retailers fue fundamentalmente basado en el hard discount. En el caso de Venezuela, si nosotros pensamos en una cadena de hard discount, probablemente se me viene a la mente Prolicor. ¿Por qué? Porque ellos tradicionalmente, cuando están abiertos, evidentemente, mantienen una oferta dos veces a la semana de tres productos claves que le traen tráfico a la tienda. Es un modelo de hard discount, donde ellos básicamente reducen el margen al mínimo para traer tráfico a la tienda y evidentemente generar altos volúmenes y por lo tanto buenas negociaciones con sus proveedores, ¿no? Más allá de ese modelo, pues hay bastante poco en el mundo del retail, donde básicamente Walmart también dependió muchísimo de ese modelo de hard discount a través de buenas negociaciones de precios con sus proveedores y finalmente los mejores precios todos los días, como ellos mencionan, ¿no? La verdad es que cuando empezamos a explorar modelos más de siglo XXI, más pensando en Starbucks, como en la imagen que están viendo de Howard Schultz allí de fondo, pues básicamente empezamos a entender que las cosas se manejan probablemente ligeramente distinto como tradicionalmente se hacía, ¿no? Lo que ven en la frase de Howard Schultz para mí es súper revelador en términos de los cómo podemos llevar a la vida nuestras soluciones. Si se fijan, él dice que él no está en el negocio del café. Básicamente, él está en el negocio de la gente y les vende café en el medio, ¿no? Ven, es el poder de tu negocio en la medida que empiezas a entender que lo más importante es tu cliente, es tu comprador, es esa persona que va a tu tienda y que de alguna forma merece el mejor servicio de tu parte. Esa visión, traducida en simplemente dos líneas, pues cuando la empiezas a ver materializada, ya en el punto de venta, empiezas a encontrarte cosas hermosas como que simplemente la taza esté, o el vaso de café esté con tu nombre, ¿no? Y que inclusive empiezan esos juegos de jugar con tu nombre y de alguna forma escribirlo mal para que se genere un espacio de simpatía y de complicidad entre el cliente y finalmente la persona que lo está atendiendo. Eso no es casualidad, mi gente. Eso es realmente entender el propósito de tu negocio y empezarlo a traducir en cómo haces que ese propósito llegue a la vida. Fíjense que para Starbucks, la frase de abajo a mí me parece impactante, dicen que ellos han establecido el valor de comprar un café, evidentemente no el precio de comprar un café, construyendo una relación personal con cada uno de nuestros consumidores. Imagínense esa frase, no sé, 25 años atrás, sin Starbucks en el mundo, tratando un café de decir que él quiere construir una relación personal con cada uno de sus consumidores. Muy probablemente nadie, ni siquiera un panadero de los de hoy por hoy, pueda entender que puede construir una relación personal con cada uno de sus clientes. Probablemente lo vean como una misión utópica e imposible. Y Starbucks simplemente nos demuestra con el ejemplo que sí se puede, evidentemente, y que el cambio o la transformación cultural es mucho más poderosa en términos del valor de la marca que lo que puede haber sido la simple adaptación a coyunturas para ver cuál proveedor le vendía el grano del café más económico, ¿no? Entonces, a medida que vamos entendiendo eso, vamos fomentando el cambio que realmente queremos ver en el mundo. Fíjense, este modelo de valor. Seguramente no escuchan el audio, pero después les voy explicando de qué va este cambio. Si no lo están escuchando, básicamente lo que dicen allí es que la... la canasta de compra a las personas se viene reduciendo con el tiempo. Por lo tanto, la conveniencia, que es una tendencia que ya tiene unos años, pues termina siendo mucho más lógica en términos de la transformación de tu negocio. A partir de ahora van a hacer un contraste sobre lo que es layout de una tienda tradicional, como ven, pasillos, secciones, categorías, en lugar de lo que vamos a ver progresivamente sobre una tienda más enfocada en la experiencia. Fíjense que es un espacio donde distintas herramientas de interacción con tus clientes empiezan a tener sentido. ¿No? Gracias. 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 Fíjense de qué va esto, mi gente. una de las cosas interesantísimas de ese modelo es que tú puedes seguir luchando con el tema de tu infraestructura de costos, ¿no? Piensen por un instante en EPA. EPA durante los últimos par de años probablemente ha venido reduciendo pasillos, entonces los bloquea y simplemente, bueno, es como que si me hago la vista gorda y pienso que ese costo fijo no está. Y la verdad es que ese costo fijo sigue ahí. Por más que tú no tengas mercancía para de alguna forma llenarlo con la mercancía tradicional que tú manejabas como negocio, eso no significa que el costo fijo ya no va a estar, ¿no? O sea, simplemente lo tienes allí y lo estás de alguna forma disfrazando para tu negocio. ¿Qué nos invita? Probablemente modelos como el que vemos en ese video. Básicamente es encontrarle soluciones al costo fijo que ya tienes, pero no necesariamente llenándolo de lo mismo que solías tener previamente, ¿no? Ese modelo de valor que estamos viendo allí es como yo más bien transformo mi negocio para estar más cerca de lo que la persona necesita en términos de conveniencia, necesita en términos de manejo de su tiempo y necesita en términos de asesoría acerca de las ocasiones que va a vivir, ¿no? Con eso, bueno, ya nos vamos moviendo hacia el qué. Fíjense que ya es la parte superficial, lo que de alguna forma es un poco más obvio para las personas. Pasamos de eso a organización de espacios de categoría donde básicamente cada cosa estaba organizada en función de lo que, digamos, en esencia eran, es decir, las zanahorias por un lado, el perejil por otro, el cilantro bastante cerca del perejil para confundir a uno, pero simplemente eso son anécdotas de la navegación, ¿no? Pero tienen más que ver con la facilidad técnica del retail como para organizar los productos en el anaquel, pero nunca inspirando ocasiones. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo, de alguna forma, salirnos del anaquel de alguna manera y empezar a interactuar también con nuestros clientes. Gracias. 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 A ver, esta transformación, fíjense que ya no tiene que ver con cómo yo en el anaquel directamente incido en la decisión de compra, sino más bien cómo hago para que las personas encuentren nuevas maneras de utilizar mis productos. Esto es una plataforma espectacular y que finalmente lo que busca es que las personas se salgan de la rutina habitual de consumo de determinados productos. Fíjense el caso del whisky, usualmente consumido con soda, agua o hielo, donde tú puedes tener nuevas ocasiones que son creadas básicamente a través de la interacción con coctelería. Esa coctelería, que finalmente es una oportunidad de crecimiento para el negocio, es ya la forma en que puedes transformar esos espacios donde tradicionalmente lo que es botellas y precios en espacios donde la marca o el portafolio de productos completos de tu organización puede tener la posibilidad de éxito de caras a lo que realmente la persona vive. La persona no se toma necesariamente un Johnny Walker, se puede tomar un Cosmopolitan, como decían allí. O sea, parte de lo que de alguna manera inspira justamente las plataformas es que tú te salgas en la forma tradicional de consumir los productos para poder encontrar cosas que vayan más atinadas con las ocasiones. Entonces, para irle cerrando, básicamente con mensajes finales, para mí lo más importante, y esto de alguna forma cierra el ciclo con respecto a lo que hablábamos al principio, es cómo nosotros empezamos a poner a las personas en el centro de nuestro negocio. Y tal vez durante toda la presentación lo que hablamos fue de que esa persona se llamaba shopper. Y la verdad es que es así, pero siempre y cuando tú hayas colocado aún en primer término a una persona llamada tu empleado, tu socio, tu conexión justamente con ese comprador. Para eso les traigo frases de cuatro emprendedores. Me encanta llamarlos así porque la verdad es que nunca perdieron el espíritu del emprendedor de negocio pequeño. Y uno de ellos es Richard Branson, que como saben es, digamos, de la empresa Virgin. Y parte de lo que él menciona dentro de muchas de sus frases polémicas es que para él los clientes no son lo primero. Realmente lo que va primero para él son sus empleados. Si tú tomas cuidado de tus empleados, pues finalmente ellos también se van a encargar de satisfacer a tus clientes. En esta pequeña frase simplemente se reduce a una gran, creo yo, entendimiento del negocio en el que estás. No es que estamos, como decía Howard Schultz, en el negocio del café. Estamos en el negocio de la gente. Y poder entender a la gente no es entender solamente la necesidad o la ocasión para la cual la persona compra tu producto. Es también entender cómo tu empleado se puede sentir al momento de interactuar con las personas que lo compran. La otra persona que para mí es un referente sin duda es David Novak. David solía ser el CEO de John Brands, que es esa macro plataforma que reúne a Pizza Hut, a KFC y a Taco Bell como un solo consorcio. Él, de alguna forma, tenía una carrera en PepsiCo y parte de lo que había aprendido allá era a desarrollar equipos de ventas. Cuando él asume el cargo de CEO de John Brands, básicamente lo que hace es inspirar a las personas a través del conocimiento. Lo que ven en sus manos son distintos elementos lúdicos que utilizó a lo largo de su carrera para darle reconocimiento a las personas. No es la típica placa, no es el típico, de alguna forma, no sé, botón que te dan a los cinco años que tienes en una compañía. Es más bien elementos que te recuerden por qué lograste ese éxito. Y si se fijan, son bastante divertidos entre sí. Y parte de lo que él decía, o dice de alguna manera, es que básicamente las personas necesitan ser reconocidas por las cosas que hagan. Y básicamente él inspira a su negocio a darle la capacidad suficiente como para poder ser reconocidas por el logro en función de lo que esas capacidades terminan haciendo por los clientes. Entonces él dice, primero capacitamos, luego satisfacemos a los clientes y finalmente hacemos dinero. Básicamente. El otro, muy controversial al inicio de su carrera, estamos hablando de Steve Jobs, evidentemente entendió con el tiempo que el genio de Apple no está alrededor ni del producto ni del mismo, al final de cuentas. Está alrededor de las personas que él podía traer a su negocio. Y básicamente en esta frase lo que te dice es, bueno, en lugar de traerme a las personas brillantes y empezar a decirles cómo actuar, prefiero traerme a esas personas brillantes y que ellas me digan cómo actuar yo. Porque al final de cuentas necesitas un equipo que sea suficientemente diestro, capacitado y motivado como para que tu organización cambie. Y no necesariamente el líder fundador es el que la va a poder impulsar hacia ese nuevo cambio. Y el último, ya que estamos hablando del mundo del retail y de alguna forma es el emblema más importante del siglo XX en retailing, es el caso de Sam Walton, de él es el fundador de Walmart. Y él básicamente decía que parte de la esencia de Walmart es poder desarrollar líderes, líderes en ese caso gerentes de tiendas, gerentes de distritos, de territorios, que finalmente pudieran impulsar el autoestima de las personas. Porque cuando la persona cree en sí misma es asombroso lo que puede obtener. Entonces nada, mi gente, para mí, como les decía desde el principio, es un honor, pero no puedo terminar este honor sin más bien buscarles la respuesta o ayudarlos a ir haciéndose la pregunta correcta, ¿no? Que es buscar esa manzana que finalmente los conviertan ustedes en los Sam Walton, en los Howard Schultz, en los Richard Bransons del futuro, porque finalmente el futuro está próximo a suceder. Y si empezamos a actuar desde hoy buscando nuestras propias manzanas, pues evidentemente vamos a lograr el logro de esos sueños. Entonces aquí les dejo mis redes sociales. Si necesitan algún tipo de información de lo que hemos visto hasta ahora y explorarla en mayor profundidad, lo pueden hacer por ahí. O inclusive podemos abrir el espacio, Stephanie, para a través del chat interactuar un poco más con la gente en los minutos que nos quedan. Sí, vamos a revisar el chat a ver si tenemos alguna pregunta o algunos comentarios. Y yo quisiera también hacer un par de comentarios y de preguntas aprovechando, digamos, a Carlitos que no lo tengo todo el tiempo disponible para conversar cosas, ¿no? Y aprovechar también que tenemos algunos profesores en la audiencia y alguna gente importante de marketing. Fíjate, el otro día, hace como un mes, me pidieron un artículo justamente para que hablara del tema de la omnicanalidad. Ok. Y bueno, una de las cosas que buscando, sobre todo en medios españoles, encontré, es que estaban ya comenzando a hacer una diferenciación porque mucha gente estaba hablando de omnicanalidad cuando realmente lo que tenían era un tema de multicanalidad. Y la diferencia fundamental es que multicanal es que tienes muchos canales, pero el shopper tiene que comenzar y terminar en el mismo canal el proceso de compra. Así es. Y tú haces el switch a decir que es omnicanal cuando realmente el shopper puede en cualquier espacio comenzar por un canal, terminar por otro, cambiarse. Es decir, de repente hago una primera compra por el teléfono, pero después retiro en la tienda o pido que me lo entreguen. Entonces estoy como switchando de canal, ¿no? Pero claro, ahora tú me dices, mira, el tema no es el canal, el tema es el shopper. Ajá, pero es que el shopper realmente tiene a disposición todos los canales que el establecimiento ponga a su orden. Y más bien ahora, según lo que entiendo de tu postura, es el reto para el retail es identificar todos los canales que el shopper estaría dispuesto a utilizar para, digamos, para acercarle esa ocasión de, digamos, ese incentivo de ocasión como para que decís, bueno, tú eres el que me recuerdas a mí esta ocasión y entonces yo contigo me voy por este canal. ¿Sí? No sé si más o menos... Oye, absolutamente, Miguel. Sí. Ok. Y tú sabes, Miguel, que viene mucho también, y perdóname que te interrumpa, pero viene mucho por el mundo publicitario, ¿no? El mundo publicitario hasta hace no mucho vivía mucho de esa tendencia de hablar de estrategias 360, de las campañas 360. Entonces yo necesito tocar al comprador absolutamente en todos los espacios, básicamente con el mismo mensaje. Y la verdad es que eso se quedó obsoleto porque finalmente tú no puedes decirle a las personas lo mismo en distintos medios, ¿no? Hay medios pasivos, a lo mejor la televisión es uno de ellos, y hay otros medios un poco más activos donde tú tienes que ser igualmente parte de ese entorno, ¿no? Entonces con la omnicanalidad o el omni-shopper finalmente pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es simplemente hacer un barrido por todos los espacios posibles donde la persona interactúa, sino más bien entender cómo mi producto puede adaptarse a distintas ocasiones en distintos momentos, ¿no? Y cómo yo puedo utilizar tanto lo digital como lo físico dependiendo de ellas mismas, ¿no? Y al final de cuentas es cómo inspiras, ¿no? Porque al final de cuentas la inspiración es lo que termina siendo que la persona compre, ¿no? Y puedes inspirar inclusive desde el hogar como el caso que veíamos de Johnny Walker, o puedes inspirar desde la tienda con una opción de entrega rápida como las que veíamos de las tendencias de poder desarrollar negocios en el cual el walkthrough o el carthrough podría terminar siendo una opción también, ¿no? O sea, que es así como imaginarte que todo el espacio de un Walmart termine siendo una especie así como de espacio de cocina para incentivarte a comprar algunos productos, un espacio de coctelería para incentivarte a comprar algunas bebidas, un espacio a lo mejor un DJ pinchando discos ahí para incentivarte a comprar equipos y música, algo así, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Y es mucho más bonito, Miguel, que simplemente colocaran a Keeles llenos de productos, ¿no? Entonces, creo que para el retail es una opción no solamente de crecimiento, sino también de disfrutar la esencia de su negocio. Claro. Abrirá la posibilidad de que los participantes, porque como te dije, hay varios profesores acá, puedan abrir su micrófono y de repente hacerte la pregunta. Entonces, no sé si, bueno, de los que he visto por aquí que están de, digamos, en el área de marketing, está Rafael Bocaranda, está... Está ya Merki en dirección estratégica, o sea, que de repente, bueno, si quieren preguntarte alguna cosa, pues con todo gusto. Sí, de hecho veo un par de manos alzadas e inclusive estoy viendo sobre si hay referencias bibliográficas. Y oye, antes de entrar con las personas que tienen la mano levantada, me gustaría atender este tema del chat, ¿no? La verdad es que el mundo del marketing en términos de capacidad bibliográfica es bastante contradictorio, ¿no? Porque sí, hay mucho, pero mucha basura también, ¿no? O sea, y me perdonan el término, o sea, al final de cuentas, sobre todo en el mundo de los bloggers, pues finalmente hay una cantidad de contenido que no necesariamente responde a realidades que ocurran en el mercado. Y la verdad es que esperar a que un CEO se retire para que escriba el libro, pues termina tardando mucho tiempo, ¿no? Entonces ya es obsoleto lo que nos dice. Entonces, en términos bibliográficos, la verdad es que hay muy poco. Lo que sí les invito es hacer esta exploración respecto a sí mismo, ¿no? Creo que el proceso de aprendizaje intelectual sobre esto empieza más entendiéndote a ti mismo, ¿no? Como comprador y qué cosas te gustan, qué cosas no. Y en ese discernimiento empiezas a concluir cosas que pueden ser muy interesantes, ¿no? Eso es para T10C. Sí. Nombre alfa. Bueno, podríamos darle la palabra a Yamelky, que tiene la manita levantada por aquí. Yamelky. Claro, con gusto. Sí, gracias. Bueno, primero, quiero felicitarte, Carlos. Es un gusto ver a esta generación, escuchar a esta generación tan joven y tan bien preparada. De verdad que, honestamente, me siento orgullosa por estar en la institución que te formó. Lo segundo es... Gracias. Lo segundo es que, sí, confirmar, estoy completamente de acuerdo contigo en que esos marcos interpretativos donde el objetivo era ganarle al competidor, eso quedó obsoleto. Y si tú no estás centrado en quién es tu consumidor, pues tus estrategias nunca van a ser efectivas. Ya eso, de hecho, lo decía Arnoldo Hacks, pero también cuando tú estás centrado, cuando tú... Y me gustó eso, modelo de valor, cuando tú estás centrado en tu modelo de negocio, y ese modelo de negocio está centrado en crear valor, y en mi caso, yo siempre le hablo a los muchachos, siempre buscar crear valor de triple impacto, no solo al consumidor, sino de qué forma también puedes agregar valor a la sociedad, al ambiente, con ese modelo de negocio. Tú piensas en canales, por ejemplo, en el caso de los canales, no como canales de distribución. La gente siempre ha pensado en los canales y piensa en los canales de distribución, pero se le ha olvidado que los canales es todo ese punto de contacto que tienes con el consumidor para crear las relaciones. Entonces, estamos hablando de esos canales de distribución, pero también los canales de comunicación, como le facilitas el pago, todo lo que, al final, va a fortalecer y va a establecer después el tipo de relaciones que vas a tener con él, si va a ser dedicada, si va a ser una atención personal dedicada, lo que antes se llamaba, nosotros coloquialmente decimos VIP, o si va a ser automatizada. Y además de eso, el tema de, en el caso del segmento, o sea, también entender que cuando tienes diferentes segmentos, así como le debes tener diferentes propuestas de valor, tú también deberías analizar si requieres diseñar diferentes canales y no es que si quieres, es que deberías también evaluar los diferentes canales para esos diferentes segmentos de mercado. Total, total, así es. Y rescato mucho la parte inicial donde reflejabas toda esa obsesión competitiva que a veces tenemos, ¿no? Sí. Ojo, sin darle demasiado detalle de mi cotidianidad laboral, ¿no? Pero creo que a veces quedarnos solamente pensando en el ron que hace el otro no necesariamente es lo que te va a ayudar a ser relevante para la persona, ¿no? Y la verdad es que, mira, respeto muchísimo la información de mercado, evidentemente es útil, pero es una parte de tu forma o de tu toma de decisiones, ¿no? No todo puede ser ganar participación en mercado porque ahí no estás construyendo mercado, ahí simplemente estás sustituyendo unas botellas del competidor por las tuyas, entonces eso no genera mayor valor a nadie y ahí rescata un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, no necesariamente es valor solamente para la compañía, es para el cliente, es para el retail, es para la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, para cerrar y como te digo, para cerrar estando completamente de acuerdo contigo y además no solo en sintonía sino admirada por tu ponencia, quiero resaltar el hecho de que ahora justamente por eso es que antes no se veía sino el producto que estábamos ofreciendo, y ahorita tú piensas en el propósito, el propósito de la organización es evolutivo, porque si vemos a las organizaciones como organismos vivos que deben ir evolucionando su propósito, su propuesta de valor, su propósito como organización y su propuesta de valor adicionalmente, toda su, de hecho, hasta su modelo de negocio tiene que ser evolutivo, tiene que ir evolucionando como va evolucionando los tiempos, la tecnología, las sociedades, la forma de pensar, etc. Bueno, gracias. Gracias a ti, Yamerky. Gracias, Yamerky. Carlos, tienes una pregunta por el chat, no sé si la has revisado. De hecho, la estoy viendo y está súper interesante porque, a ver, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la ocasión, ese momento de interacción con las personas y luego esa ocasión termina, digamos, reflejándose en ese momento, la verdad, que Google se ha apropiado también mucho del término y le llama Zero Moment of Truth y es fabuloso, o sea, desde el punto de vista de cómo ellos lo conceptualizan y cómo eso es útil para poder generar interacciones positivas en el canal digital también son muy interesantes, ¿no? Pero a ver, son dos cosas de alguna forma distintas, el encuentro es esa ocasión que finalmente se materializa un momento, la verdad, que es donde el comprador dice, bueno, en función de esta ocasión realmente esto me es relevante, sí o no, y me es relevante en términos de los distintos criterios que yo puedo utilizar en una categoría, ¿no? El valor que me entrega evidentemente es lo más importante, pero evidentemente hay circunstancias de precio y conveniencia que pueden hacer que ese momento, la verdad, lo termines perdiendo, ¿no? Ah, sí. Bueno, le damos la palabra a Rafael que tenía la manito levantada. Sí. Buenas tardes, profesores. Carlos, de verdad, me gustó muchísimo los conceptos que planteas y me llevo varias cosas para enriquecer conocimiento de esta área. Quería resumir tres puntos rapidito. Veo un denominador común en temas de lo que es la experiencia de cliente, la atención, la personalización, la conveniencia por su relación con el aprovechamiento del tiempo y el autoservicio. Y aparte de esos elementos comunes, hay algo que me gusta muchísimo que a veces no lo internalizamos. Cuando hablamos de habilitadores, como la frase que dijiste de tecnología, para mí es la vida área, es el pensamiento detrás de la tecnología. Y eso lo quiero conectar para preguntarte, si hablamos por ejemplo de, y yo lo veo así a veces, que las investigaciones de mercado a veces se subestiman mucho y realmente son habilitadores de tu modelo de valor, ¿qué, en tu experiencia, qué cosas nos puedes recomendar como pensamiento detrás de esa investigación de mercado que a veces se olvida y se subestima tanto? Sí, total, Rafa. O sea, primero, gracias por las palabras, Rafa, finalmente es eso, ¿no? Es poder inspirar cosas diferentes a través de la información. Y tú mencionas la investigación de mercado y yo tengo sentimientos encontrados tanto con la información de mercado en sí misma como es la que puede venir de la investigación tradicional de participación, como de los espacios en los cuales a veces exploramos el comprador, ¿no? O sea, por ejemplo, técnicas tradicionales como un focus group o como una entrevista en profundidad o inclusive una encuesta y sobre todo ahora en la época digital donde creemos que todo lo podemos resolver con Google Form, pues finalmente no necesariamente te dan toda la información real para poder identificar la tendencia correcta, ¿no? ¿A qué voy con esto? Probablemente las personas cuando no están en el espacio de interacción con el producto en sí mismo, con la ocasión como estamos viendo, muy probablemente la información es bastante conveniente, ¿no? Es decir, busca la manera de agradarle al entrevistador y muchas veces esa información queda un poco vacía, ¿no? Tal vez por eso, Rafael, es que justamente ha caído un poco en desuso, ¿no? O sea, como que cada vez le sacamos menos provecho a lo que la investigación en sí misma debería proveer porque simplemente estás cuestionando inclusive la base sobre la cual sacaste las primeras conclusiones, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? No necesariamente es la investigación en sí misma lo que está mal, es la forma en que la has interpretado y la forma en que la has utilizado previamente lo que no necesariamente te está dejando concluir correctamente. Entonces, ¿con qué complementaría yo una buena investigación de mercado? Básicamente con una buena inmersión en tu mercado. Es decir, si tú vendes cerveza, oye, no esperes que vas a tener un focus group a lo mejor en los cortijos para poder sacar conclusiones. De ahí no va a salir. Va a salir más bien de que estés inmerso en la realidad de la licorería que está en la parte del barrio para poder entender cómo es la interacción que hay con la categoría, y no quisiera caer en simplemente subjetividades. Tú le puedes dar una connotación desde el punto de vista técnico que le dé validez cuantitativa a la investigación que estás haciendo, pero en el fondo tú no puedes vivir la realidad del mercado fuera del mercado que es donde quiero llegar. Entonces, básicamente donde hay que explorar y donde hay que aprovechar las técnicas de investigación con más fuerza pues básicamente donde ocurren las ocasiones tanto de compra como de consumo. Es decir, mucho más en el hogar, mucho más en el canal de distribución. Por eso, el retail si llega a esos procesos de transformación ya no se convierte en un simple paseo por pasillos, sino que se empieza a convertir en un espacio donde tú puedes obtener información de cómo las personas realmente están interactuando con la categoría. Y la verdad es que la forma es ensayo y error en muchos casos. Lanzar estímulos y recoger estímulos de alguna manera. Arriesgarte a ejecutar algo que finalmente para la persona pueda causarle simpatía y por lo tanto transformarse en compra como inclusive cosas que tú puedas explorar en pequeños mercados de pruebas donde te das cuenta que finalmente ese estímulo no se tradujo en soluciones en términos de la transacción de compra. Y creo que y con esto te concluyo un poco la idea. A veces nos quedamos mucho en el pensamiento de cómo hace que mi producto se vea mejor de cara a la persona. Es decir, nos quedamos en el awareness y básicamente en la percepción de la marca. Ahora, con awareness y conciencia de marca solita tú no vas a comer como negocio. Tú necesitas más bien estímulos que traigan transacción de ventas. Y la transacción digamos que en el tiempo fue subestimada en función de lo que era la conciencia de marca y otros parámetros de salud de marca que evidentemente son tan válidos. Pero en el fondo no necesariamente todos ellos al ser levantados en función de aspiraciones terminan traduciéndose en la realidad interna de tu negocio. Entonces complementaría mucho lo que tiene que ver con ese pensamiento global de salud de marca con cosas que finalmente sean estímulos que tú puedas recoger en términos de resultados. Muy bien. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera participar. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. En el chat tienes una pregunta, Carlos. Lo bueno y lo malo de los ejemplos es que las ocasiones presentadas son extrañas. Ah, ves. Aquí vamos. Esta había tardado en salir, Atilio. Sí, el tema de Venezuela. Mira, tú sabes que y esto no es cliché pero una de las cosas que repito hasta el cansancio en mis clases y porque de verdad lo creo así es que no hay mejor mercado para aprender de marketing que Venezuela y esto es irónico porque a lo mejor a veces pensamos que el marketing es todos esos espacios donde la conexión es increíble entonces claro la gente interactúa a través de distintas herramientas digitales y eso hace que existan otros espacios de conexión con las personas. Yo la verdad veo a Venezuela como un espacio donde tú puedes aprender mucho qué hacer con muy poco y a qué voy con esto no es simplemente con poca inversión o con pocas posibilidades tecnológicas para poder interactuar con tu gente sino más bien con gente que está viviendo cada vez una realidad más compleja y que es algo que no cambia mágicamente que no cambia con simplemente un cambio de entorno que es más que necesario pero que evidentemente no es suficiente tiene que ver con muchos cambios culturales y por eso hablaba mucho de la transformación cultural latino o sea si nosotros hacemos una inmersión real en el medio de nuestro mercado pues muy probablemente sacamos más provecho que cualquier posgrado en España sin desmeritarnos pero en el fondo parte de lo que queremos hacer en Venezuela es darle profundidad académica a la realidad que este ecosistema nos está brindando como para poder encontrar qué cosas hacer y estoy contigo en que las ocasiones en Venezuela son muy distintas lo que hay es que identificar cuáles son las nuestras y simplificarle la vida recuerda que la gente está tanto en Venezuela como afuera cada vez con menos presupuesto cada vez con menos tiempo y eso evidentemente son tendencias que puedes acoplar culturalmente a cada uno de los mercados que vayas a atender Muy bien Bueno ya estamos sobre la hora Carlitos de verdad un placer Igual Miguel gracias Contigo y que nos hayas de verdad brindado toda tu posición sobre este tema tan apasionante y que bueno como tú bien decías esto apenas está comenzando porque vamos a ver lo que se ha dado por llamar la nueva normalidad que nos va a traer que nos va a traer Entonces Gracias Miguel por la invitación Y gracias a todos ustedes Dejo a Stephanie para el cierre Con gusto Sí Bueno aprovechando las palabras del profesor Miguel agradezco Carlos tu participación en este webinar y todo el apoyo que le has brindado a Negocios Bucaba y bueno a la Escuela de Administración y Contaduría Quiero agradecerle también a uno de los participantes por bueno sintonizarnos una vez más y nada despedirme de ustedes y avisarles que es la grabación de esta ponencia va a estar disponible en el canal de YouTube Negocios Bucaba y en nuestras redes sociales en tanto Instagram como Twitter arroba Negocios Bucaba van a estar saliendo las publicaciones de los próximos webinars Muchas gracias a todos y feliz noche Chao gracias a todos cuídense mucho gracias me trae su manzana gracias gracias